Ingres, autorretrato. Cuando Ingres realizó este autorretrato tenía 24 años. Llevaba ya siete en París trabajando en el estudio de David e incluso había conseguido el premio de Roma en 1801 por el que obtenía una pensión para estudiar en la ciudad eterna. Pensión que no se hizo efectiva hasta 1806 por la delicada situación económica que atravesaba la hacienda francesa. Será en estos años cuando se dedique especialmente al retrato, aunque no ganaba lo suficiente para salir de la pobreza. Esta preocupación se aprecia claramente en su atractivo rostro, recortado sobre un fondo neutro como ya había hecho Tiziano muchos años atrás. La luz procedente de la izquierda ilumina también su blanca camisa, pero deja en semipenumbra el manto oscuro y ambas manos. Su exquisito dibujo ya se pone de manifiesto al igual que su predilección por los detalles. Ingres también transmite el alma del modelo en la mayor parte de sus retratos, siendo uno de los mejores retratistas del siglo XIX.